. ¿Cómo vas a pensar, Lucas? Es mejor que se la lleven una bolsita y después... Y después que lo... Claro, después ya con casetines, todo ya bien. Muy buenos días, mi gente. Aquí nos encontramos en este momento. En San Miguel. Este... Calzado de los cubanos. El calzado de los cubanos. Eso, coño. Echándole el duro, como siempre, Dios. Es una vaina, mi hermano. Trabajando aquí. Trabajando duro. En este momento, porque venimos de... 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 de Luciana. Venimos. Desde el estado de Luciana, han mandado una bendición para esta criatura. Ya anda con su mamá en la silla de ruedas. Entonces, venimos a... a llevarle... ¿Qué precio tienen los zapatos? $25. $28. Ok. ¿Con uno? ¿O vas a llevar otro tenis de otro? ¿Con uno? ¿O vas a llevar los tenis con otro? ¿Otro? ¿Otro par de tenis no quiere llevar? No, es que yo... No me... Me haces así, yo no sé qué es eso. Entonces... Yo quiero que... 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 que tú digas... Mire, yo te necesito un par de tenis para caminar, necesito un par de tenis para... 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 Mira... ¡Va a ver! bueno mis hermanos aquí los encontramos en el pasar de los cubanos dice de mi hermano los cubanos de la habana de la habana cuba mi hermano ya venimos aquí con ellos aquí estamos en este momento nunca pensé llegar a con esta persona para poder comprarle para la criatura entonces mira que te quede bien para que tú vas a caminar mucho con ellos la criatura para que vea lo que se siente estar feliz porque todos los días tengo mi canal yo los encontré y los subí y ahorita le mandaron aquí está mi hermano cuba para darle a él una propaganda aquí el pasado los cubanos aquí mi hermano aquí en san miguel aquí de la esquina del mercado aquí se encuentran ellos para cuando quieran por mayor o al detalle o al detalle como dijo mi hermano así es de que entonces mi hermano cuánto es lo que te debo ahí y ahora dice cuarenta cuarenta dólares no esté si me puede dar un papel para ahí escrito para reportarte todo sí que que se tarda podemos estar al día ahí con mi hermano ok ahí pone el precio y eso yo lo tomo le tomo le tomo un retrato y se lo mando a mi hermano rey hasta luciana y a su esposa buenos días buenos días una pregunta disculpe si a como tiene el cartel el cartel a veinticinco corazón y el timber igual siempre se le puede dejar menos también ok hasta que número tiene hasta el cuarenta y cuatro ok gracias mi hermano cuba pero las muchachas porque tienen penas y se 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 no se no se eso es eso hay que descontarle hay que descontarle el salón eso es lo que está porque mire que ella tiene que representar lo que es la tienda representar lo que es lo que ellas son tienen que salir hablándole más del link para que se pueda hacer seguramente hay en el video entonces en este momento venimos aquí este con mi hermano ok aquí te puedo escribir para mandarte si ahí ok este número hay un número ahí no hay un número no hay un número ok está el número este de aquí por cualquier razón ahí se a la mano por cualquier razón para que este pueda y ahí lo pongan en el canal número para que los cubanos para que llegue a domicilio en el distinto en vivo a domicilio gracias para todos nos damos cuenta de que llegamos en un lugar pues ya le va a atender la muchacha ahí va a salir ahí le tenemos y le tenemos cartepita de diferentes colores eso así me gusta y es gratis y es gratis no 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 se cobra jajaja con la sonrisa no se cobra 72 72 75 75 35 35 35 39 39 39 y no empieza así 35 35 ahí estamos mi hermano ese es el whatsapp ese es el whatsapp ahorita yo cuando ahorita que lo subamos yo servillo para para hacerte propaganda esto va para Estados Unidos este video ahí estamos este viene directo de allá porque desde luciana viene en una congregación de luciana luego que ellos este vieron el video de aquí de mi amigo Lucas entonces y decidieron ellos mandarle esta bendición entonces venimos aquí nosotros este con el deseo de que ahorita pues vamos a ir con una roquita vamos a ir por algo como para que se sienta contento algo cómodo algo bonito es una vaina como digo el cubano es una vaina jajaja mi hermano jajaja esta duro esta duro así es de que bueno vamos a continuar esto fue donde vamos a empezar yo este voy a volver este número porque este número ahí ahí este es necesario lo que es que es calzado cubano es calzado los cubanos sí y y y y y y y ahí ya sabe mira ya le voy a traer el 43 sería siempre café pero si si quiere encontrar una ropa buena y como ahí vas aquí recto y antes de llegar a la después de la despensa aquí en izquierda pregunte por chena 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 dile que va de parte del cubano de parte del cubano voy a ir por ahí abuelita de una vez y para que así se complete la 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 ahí dile dile se llama chena en el primer pasaje de ahí y le dice que va de parte del cubano aquí aquí siempre oh siempre recto y le da para acá ya dentro por la esquina si ahí estamos bueno esta señorita no le quería no le quería regalar ni una sonrisa verdad pero bueno ya cuando el cubano le diga les enseñe el video si se da la sonrisa que tiene entonces si va si va a poder este en boca lo saben de allí para que para que puedan salir se puedan mirar y así Dios quiere pues seguimos viniendo aquí a encontrar ok pasen feliz día y gracias gracias